Vaya, ahorita vamos a hacer, Carmen nos trajo a todas, a mí y a las vecinas y a todas para que hiciéramos de vez en cuando, o en las navidades, o el cumpleaños, en cualquier ocasión que uno quiera, días de la madre o lo que sea, días del amigo, días del amigo. Días del amigo también. Uno puede hacer alguna figurita de chocolate. Ella me trajo, mira, nos trajo. Los moldes. Ajá, los moldes, muy bonito, mira, mira, mira. Ah, sí. Ay, me encanta este, mira a ver, mira a ver. Mira a ver, qué linda, los dulces. Y entonces lo vamos a hacer con el chocolate. Ah, son, con el soncito. Ajá, ajá. Sí. Mira a ver, trae moldes de diferentes, este molde es de silicón, de silicón, ¿verdad? Sí. Ajá, mira a ver, qué bonito. De pingüino. Ajá. Y trae este otro, este también me encanta, mira, porque ya vas a ver. Para hacerle a alguien de rosas, mira, mira este, ¿ves? Ay, qué bonito. Muy bien bonito este. Y acá, acá también nos trajo este, ¿cómo se llama? A moldes para hacer pan, para hacer pancito. No, galletas. Ah, galletas. Para cortar galletas. Ajá. Uno hace la masa y luego uno coloca, este, ¿cómo va a hacer? Para cortar. Ajá. Hasta más chiquitito viene el corazóncito. Sí, porque va, por ejemplo, esta es la masa y entonces uno la pone así y la va cortando. Y ya sale la figura y ya te sale la galleta así de este porte. Y así sucesivamente van grandes, de chiquitas más grandes y así bien bonitas. Mira, para hacer galletas. Nos trajo para dejarnos bien preparadas para hacer nuestros adornos. Y aquí está el otro de plástico, mira, este es lo que vamos a hacer ahorita, en el de plástico. Aquí, aquí lo tiene ella, ya lo tiene, ya me está dando indicaciones, cómo, cómo lo tengo que limpiar, cómo lo tengo que lavar, con qué lo tengo que lavar, cómo lo tengo que utilizar. Ella me está dando aquí, aquí me trajo hasta el trapito, mira, cómo lo tengo que hacer, porque no, esto no se lava con macon y cómo se... Se utiliza. Se utiliza y cómo se le echa el poquito de alcohol para que brillen, dice, para que el adorno, la cosita que hagamos, quede brillosa. Y aquí estamos derritiendo el chocolate. Ajá, ahí también hay el chocolate y este vamos a poner por ahí. Tiene que quedar bien derritido, ¿verdad? Ahí está, ahí está. Y ese poco vos me lo has prendido, amable. Wow. Así que nosotros en esta ocasión vamos, porque fuimos al supermercado con Carmen y anduvimos buscando otra clase de derretir chocolate, entonces no encontramos, entonces nos salió más fácil hacer el de chocomeler, el de los chocobananos o el chocomanzana o lo que sea. Lo muevo yo, Carmen. Ay, el pudín. Ay, el pudín. Espera, espera. Entonces, este, aquí vamos, yo estoy aquí derretiendo el chocolate. Porque, este, bueno, yo le dije a Carmen que para nosotros es más fácil que sea, que los enseñe a hacer esto con el chocolate, de hacer chocobananos o chocosandía o chocobananos o chocomelón o chocomanzana. Chocosandía. Porque esto hay aquí, o sea, es más normal, es más barato también aquí en El Salvador. Entonces, que nos enseñara con esto, porque hay otro chocolate para hacer estas cosas más especiales, me imagino yo. Sí. Entonces yo le dije a Carmen, mejor con este chocolate. Y ella me dijo, sí, está bien con este chocolate. Y esto tiene maní. Entonces vamos a hacer, vamos a calcular ahora junto a ella, cuántas de los containers, necesito eso, de los, ¿cómo se llaman, Carmen? ¿Eso? Sí, el adorno, digo yo. Ese boladito que está limpiando. Los moldes. Ah, moldes. Los moldes. Eso, los moldes. Y yo digo, los adornos, digo yo, los containers, el adorno, digo yo. Los moldes, con una bolsa vamos a calcular, porque por ejemplo, yo ya estoy imaginando, Ingrid, cuando venga 14 de febrero, cuando va el cumpleaños de alguien, cuando venga navidades, cuando venga lo que sea, ya podemos hacer moldes de eso para ponerles la presentación bien bonita. También el día del enemigo. Ajá. El día del enamorado, el día de los divorciados. Del desenamorado. De los casados. Ya está, ya lo apago. ¿Ya se eligió todo? Todo, todo, sí, lo apago. Sí. Vale. ¿Ahora se lo llevo ahí? No. Ya. Vale. Vale, ahora lo vamos a traer aquí. Y ella, ella nos va, miren, ha traído, las bolsitas aquellas, las que ella anda usando, ahí están. No, las espacias, las chiquitas. Ahí está, ahí está. Ella ha traído, nos ha traído un montón de cosas para ayudarnos en cómo, que nos sea más fácil la situación. Sí, sí. Ah, vaya, vaya. Vale, entonces con esto lo he hecho así. Sí. Ah, vaya. ¿Así? Sí. Todo, todo, todo. Meta ahí el... Vale. Mientras la malchurute. Que se vayan llenando. Ah, vaya, vaya. Echa la malchurute. Ah, malchurute. Vale, vale. Déjenme ver aquí porque tengo... Vale. Ojalá que nos sirva esto. Uy, 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 uy. Porque yo nunca lo he hecho con estas. ¿Con él? Con él? No. No, siempre con el regular. Ah, vaya. ¿Cómo dice que se llama este boladito? Moldes. El molde. El molde. Con este molde nunca he hecho. No, con este chocobanano. Ah, con el chocobanano nunca he hecho. Con el chocolate este no. Ah, vaya. Pero yo creo que va a ser lo mismo. Ajá. Chocolate, chocolate. Sí. Pero nunca lo he hecho así revuelto con la semilla. Vaya, ya sabemos que una bolsa de chocolate ajusta para un molde. Ajá. Hasta va a sobrar. Pásenle ahí. Vamos a ponerle. Ah, vaya. Ahí está. Ah, bueno, vamos a hacer uno de los rojos. Ah, ya sí, miren, ve. Tienen que quedar todos porque si usted no le limpia todas estas orillas, cuando le saque, quiera sacarlo, se le van a quebrar. Ah. Porque van a quedar todos estos pedacitos pegados. Pegados ahí, vaya. Ajá. Y hoy lo vamos a poner, lo vamos a dejar un poquito enfriar. Ajá. Y ahí ya la resta. Ah, vaya. Para que se seque. Y ya cuando se seque, le pone así y ya sale la rosita. Pero bien seco tiene que estar. Y allá en Canadá, ¿hay solo chocolate de este color o usted puede hacer? De todos los colores. Hasta le puede comprar blanco y ponerle color. Ay, mira, qué bonito. Yo me voy a rebuscar ahora en adelante cuando vayamos a la tienda para encontrar colores. Para hacer así una rosa amarilla, una rosa blanca. Sí. Que está quedando todo limpio ahí. Sí, sí, sí. Ajá. Todo limpito. Ahí va. Ah, pues sí. Hasta nos sobró para otro. Sí, nos sobró. Que lo vamos a poner tal vez en la otra figurita, que es a una que nos quepa. Ajá. Ajá. Ahí está. Bien limpito, mira. Ajá. Ahorita voy a preparar yo el otro. Por lo menos lo ponemos. No lo ponemos. Aquí cuando lo entré en ninguna manera. Sí. Una bandeja no tiene. Sí. Una cosa para ponerla. Vale. Porque ahí no va a ser de la tienda. Ah, vaya. Aquí para detenerlo. Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Está caliente. Perfecto. Tiene que quedar esto. Ajá. Sí. Va a venir. Ni para allá ni para acá. No tiene que quedar para allá ni para acá. Está nivelado. Todo está nivelado. Ajá. En cambio esa mesa lo va a dejar así y van a estar limpando los chocolates. Ah, bueno. Vaya. Le voy a pasar un poquito más la espátula. La espátula vaya acá. No tome cuidado. Porque todavía está lleno. Ahora este carpe lo limpio. Sí. Y le echo el piñito que hablaba. Gracias. Vaya. Vamos a limpiar nosotros. Sí de limpio, ¿qué es? Ajá. Vaya. Ah, vay. Vaya. Anda, anda, mira. Y decide limpio, ¿qué es? Ajá. Y cuando se seque, salen individuales. Cabal. No sale tocando aquí. Ajá. Hay que ir en seque. Sí, yo otro rato en la refrigeradora. Va. Ajá. Va. Aquí está el de alcohol. El de alcohol. El de alcohol. El de alcohol. El alcohol. El alcohol. Ah, yo quiero hacer que sea uno. Todavía hay bastante. No, alcohol. Encaja un dulce. Me va a salir. Con los dos le voy a limpiar porque no creo que es usted dos. Más de dos. Ahí está. Sí. Va. Ahora le vamos a poner. Ahora le vamos a poner. Pero es una mecapa. ¿Cómo se acusa de Navidad? Sí, por eso de Navidad y los dulces. Vamos a ver, Jenny. Si se me llena uno. No, dos le vamos a ir hoy. No, no, no. Yo para el Navidad hago bastante y para el... El Thanksgiving? No así o así. No, Navidad. Y hago para el día de... Me ajustó uno. Del día el pago. No, el día de... San Valentín. Ah, vaya. El de Valentín. Y hago de colores. Sí, ese de colores me gustaría. Mire, que tenga bastante... Que uno puede hacer un amarillo, un rojo, un verde. Sí. Mire, va. Tres caballitos. Sí. Ajá, vaya. Ahí salió tres. Vale, vaya. ¿Veo cuánto salió de una bolsa? De una bolsa. Aquí ya tenemos el cartello. Sí. Vamos a ponerlo ya. Ya ese no hay necesidad de hacer. Ajá, porque como ese ya... Sí. Muchas gracias, Carmen, por toda esta cosa bien bonita que nos ha traído. Para ser felices con toda esta muchachada de mis vecinas y de los más vecinos que ven... ¡Uy! Que se vengan en el futuro. Están a caer, Ingrid. Que se vengan en el futuro porque nos ha dejado para hacerles adornos. Y lo bueno es que no solo nos lo trajo, nos ha enseñado cómo utilizarlo. Ajá. Van a pasar ocupados. Sí, vamos a pagar ahí inventándolo. Bueno, así que muchísimas gracias, Carmen. Saludos a todos. Cuídense. Vaya. ¡Salud! 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 ¡Salud!